Casi 100 millones de personas van a trabajar en la industria de la inteligencia artificial en 2025. Y si miramos qué habilidades están teniendo más demanda, habilidades relacionadas con el pensamiento computacional, el conocimiento tecnológico, las habilidades tecnológicas, pero por otra parte, habilidades relacionadas con nuestras inteligencias social y emocional. Y la pregunta que yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana debería hacerse es si realmente nos estamos preparando para esta profunda transformación. Hay una brecha entre las aspiraciones y la realidad de los estudiantes y las estudiantes y el currículum educativo. Creo que es muy importante no confundir el concepto de no poder vivir sin tu móvil con ser un nativo digital, porque entonces podríamos preguntarnos si este chimpancé también es un nativo digital.